Algunos de los otros va a ser el campeón, Fiorita pregunta, pero el tipo es medio torpe y los entrevistados sufren las consecuencias. Llegó el invierno y llegó el resfrío a la escrita de Joditas de Fiorita. Hoy tiene un sonido, que pregunta así, así, así al final. Y seguimos aquí en Si Puedo Te Mato y esta es la pregunta del millón. ¿Quién va a ser el campeón de este torneo? Sí, en la cara. De la AFA, Chai. Pues bien. Vamos corriendo. ¿Vos creés que eso lo puede catapultar el campeonato? Cuidado. ¿Sí o no? ¿Sabes a Foster, australiano, por B.O.? Él es nuestro sponsor. Qué mal que está, estamos jugando con fuego. ¿Por qué puede ser River el campeón de este campeonato? Me pegaste en el diente. Upa, ¿qué es eso? Bueno, este equipo, ¿cómo se llama? Lanús, o Lanús. Me rompes el conducto. No, eso sería... Saludos, saludos. Quieto, por favor. ¿Por qué puede ser campeón, B.O.? ¿Qué lidera Vélez? Concheta. ¿Puede ser el mejor jugador del campeonato, como se había dicho? Sí. Si vos tenías que elegir un equipo... No, no, en serio, ¿me se paró? River. Porque no es Javier. Estás deseando. ¿Quién podría ser? ¿Qué hago? No, eh, no prestes eso. No, no. Ah, cómo no. Cómo no, cómo no, cómo no. ¡Azá! No, eh, sí. ¡Azá!